Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sé, sé como sa, ma chérie, lo, lo, la, la, la Francia, Colombia Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y brana ¿Y dónde está mi gente? No les bajamos, la cabeza, azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Yeah, yeah, yeah Say my body's staying wetter than the ocean And they say that Creole in my body's like a potion I could be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I been giving birth to these haters cause I'm fertile See these double C's on his back, murder Want my double D's in his bed, say it out If you really love me, make an album about me, why?